Un balance súper positivo, así que estamos todos muy contentos por lo que vivimos ayer a la tarde en lo que fue el festejo solidario del Día del Niño que organizamos junto con el Grupo de Jóvenes Solidarios. Que fue una tarea que demandó muchas horas previas de trabajo, muchas horas en el momento mismo del evento porque empezó aproximadamente a las dos y media. Sí, así es. Como estaba previsto, comenzamos a las 14.30, salimos desde la plaza con la bicicleteada. Nos han acompañado muchos chicos con los papás, así que estamos muy contentos. Nosotros nos habíamos puesto como propósito comenzar con esta bicicleteada, adhiriendo un poco a lo que es el proyecto que está organizando la Escuela General Nicolás Levalle sobre la concientización del buen uso de la bicicleta. Así que, bueno, comenzamos a las 14.30, nos fuimos hacia el lago y ahí empezó la jornada de juegos que hemos compartido con los niños. Porque además de los chicos que iban en la bicicleteada, se encontraron con que allá los estaba esperando más gente, más familia. Sí, la verdad que sí. Ha superado las expectativas la convocatoria. Bueno, déjame agradecer a las escuelas primarias y a los jardines de infantes que nos han ayudado con la difusión del evento. Así que, bueno, todo súper bien, muy contentos. Fue un trabajo en conjunto, más allá de que el puntapié inicial salió del grupo de jóvenes solidarios, muchas personas fueron las que aportaron su granito de arena para que realmente se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Sí, sí. Lo que al grupo respecta, bueno, fue un trabajo en equipo de los chicos. Es la primera vez que ellos organizaron algo, así que, bueno, pedimos disculpas si algo no salió como lo hubieran esperado. Pero, bueno, fue un trabajo de organización de evento propiamente llevado a cabo por el grupo de jóvenes. Y después, sí, siempre las colaboraciones que nos faltan y que, de hecho, bueno, me gustaría poder agradecer a lo que es la comisión del Lago San Agustín por habernos facilitado el salón para llevar a cabo el evento, a las escuelas primarias y a los jardines de infantes, como te decía, por habernos ayudado a difundirlo, el festejo del Día del Niño, a todos los locales que nos han donado y nos han acercado sus regalos para poder hacer el sorteo. Entre ellos, déjame nombrar a Casa Capello y Castaño, a Regalería y al Kiosco Los Dos Viejos, a Naranjo Kid y a Casa Solcito. Y, bueno, después un especial agradecimiento a Martín Eliseche, que nos donó toda la leche para hacer el chocolate. Hemos elaborado 80 litros de chocolate, así que estamos, bueno, muy agradecidos a Martín. La gente de Huatre también hizo sus donaciones. La Liga de Madre de Familia también nos ha llevado donaciones. Así que, bueno, muy contentos y, bueno, especialmente también agradecidos con la cooperativa, que fue la que nos acompañó durante toda la organización del evento y ha facilitado muchas cosas para que se pueda concretar. Seguramente fue el día, seguramente fue el lugar y, por supuesto, el trabajo en equipo, lo que hizo que realmente se desbordaran. Yo creo que ni siquiera ustedes esperaban la cantidad de gente que estuvo en el lago en la tarde de ayer. Sí, la verdad que sí, el día acompañó muchísimo. Después de una semana de lluvia, que estuvo muy feo, estuvo, hizo un día hermoso. Así que, bueno, la verdad que eso acompañó mucho y yo creo que también las familias se dispusieron a festejar el día del niño, a pasar un día del niño diferente. Y, bueno, todo se sumó para que saliera todo súper bien. También, déjame agradecer, recién te decía, cuando haces agradecimientos puntuales, tengo miedo de olvidarme de algunos, pero a los profesores de educación física, que nos han acompañado en el desarrollo de los juegos. Son profesores de educación física de la Escuela General Nicolás Levaya, así que también les agradecemos a ellos porque nos han acompañado, ellos ya con la experiencia y el trabajo con los niños, nos han acompañado mucho durante la organización de los juegos, previa y concretamente en el día de ayer. Yo sé que es un tanto prematuro, recién han transcurrido apenas 24 horas, desde el día de ayer a hoy, que seguramente estarán todavía con algunas actividades de trajín, de volver a reacomodar las cosas y demás. Pero me imagino que después de ver la respuesta de la gente, esto puede sentar un precedente para los jóvenes solidarios, para que tomen esta aposta del día del niño y puedan seguir avanzando a lo largo del tiempo. Y también otros proyectos, que sé que tienen muchos y que esto también nos alienta como a seguir. Sí, seguro. La verdad que los chicos quedaron súper entusiasmados y todo esto motiva y, bueno, te incita a poder decir vamos a organizar otro evento, pero como vos decís, es prematuro. Pero seguramente lo vamos a seguir haciendo, incluso, bueno, estamos trabajando. Lo que nos moviliza todavía es seguir de juntar las recaudaciones, las donaciones, perdón, para llevar a los damnificados por las inundaciones. No nos olvidemos que fue un festejo solidario. También muy agradecidos con la gente. La gente del pueblo siempre responde muy bien, es muy solidaria. Hemos juntado un montón de cosas. Hemos logrado llenar un vehículo de la cooperativa, un camión, que esta semana va a viajar, el viernes vamos a viajar. Así que, bueno, invitar a la gente que todavía tenga ganas de hacer su aporte, puede acercar las donaciones a la cooperativa. Todo, principalmente, artículos de limpieza, higiene personal, alimentos no perecederos. Eso es lo que estamos juntando. Así que, si alguien quiere hacerlo, puede acercarlo a la cooperativa todavía, hasta el jueves, inclusive. O contactarse con alguno de los integrantes del grupo. Sí, por supuesto, o contactarse con alguno de nosotros, si no hay ningún problema. Laura, aprovechar este momento para hablar un poco también de la solidaridad. Sabemos que el 26 de agosto es el día, pero todo el mes de agosto se ha tomado como el mes solidario. Esta palabra, solidaridad, que cuesta tanto decirle y tanto ponerla en práctica. Sí, la verdad que sí. Nosotros, la solidaridad, uno de los valores que nos moviliza, es un grupo de jóvenes solidarios. Así que, bueno, en el mes de la solidaridad, qué mejor que festejarlo con un festejo solidario, valga la redundancia. Y, bueno, es difícil, no a todos los moviliza quizás de la misma manera, pero yo considero que el pueblo es un pueblo muy solidario, siempre responde muy bien a todo este tipo de iniciativas. Y los jóvenes también, porque está a la vista. El grupo de jóvenes hace ya un año que se formó, que se mantiene y que viene haciendo cosas. Que siempre eso es lo importante y lo valioso de rescatar. Además, hablar, ¿no?, de cooperativismo. Es un grupo que surge de la cooperativa, la solidaridad, siempre van de la mano. Y muchos estudiosos, muchos sociólogos, dicen que, bueno, que este es también un poco el camino, ¿no? El trabajo cooperativo es como una alternativa al resto de otras ideologías que se han puesto en marcha en épocas anteriores y que no han dado sus frutos o al menos no han beneficiado a la mayoría. Y, bueno, el trabajo cooperativo, el trabajo solidario, es lo que puede hacer que podamos tener un futuro mucho más equitativo. Seguro, seguro. Nosotros, bueno, lo tratamos de practicar siempre en pequeñas acciones en el grupo. Sin ir más lejos, lo que fue el evento fue un trabajo elaborado en equipo, de manera solidaria con el otro, porque no nos olvidemos que los chicos tienen miles de actividades, como reciente comentaba, hacen un montón de cosas. Así que, bueno, nos hemos dividido el que puede en el momento que puede. Esto es lo que es el trabajo en conjunto, la ayuda mutua y la solidaridad. Bueno, son uno de los valores que priman y que orientan al grupo. Así que, bueno, nosotros en cierta forma celebramos la solidaridad de manera permanente con nuestro grupo. Así que estamos muy contentos por eso.